Al no poder encontrar un empleo por su edad, no se rindió y comenzó a pensar en un trabajo que le pudiera generar unos ingresos para el sostén de su familia. Comenzó su idea al ver los bellos trabajos que se podían hacer con un simple trozo de madera. Así es la historia de don Eugenio Enamorado, quien lleva tres años realizando muebles rústicos en el bulevar Rancho El Coco, en San Pedro Sula. Aquí estamos haciendo muebles para venderlos y pasar. ¿Y hace cuánto usted se dedica a esto? Hace tres años ya. ¿Cómo decidió usted meterse a trabajar en esto? Pues mira, el primero que comenzó fue un muchacho que vende allá, Virgilio. Y de ahí los pusimos nosotros allí con él a hacer. Y mire que nos va bien, sí, gracias a Dios. Anduve bastante buscando trabajo y no encontré. Entonces me puse a hacer esto, sí. Con su carisma, dinamismo y positivismo, nos inyecta ese factor de emprendedurismo para muchos hondureños. Todo es ponerse a pensar eso y hacerlo, sí, ya pasa más bien uno. Realiza sus trabajos tal como el cliente se los pide y a costos accesibles. Aquí hay de 350, de 250, sí. Y esos troncos, que eso pagan en 4 mil. Don Eugenio nos muestra que salir adelante es lo necesario. Y no importa si tiene capital o no para hacerlo. Simplemente las ganas y el deseo. Y sobre todo, perseverancia. Como en la opinión en cámara, Sector Minjibar les informó Román Paz. Noticias.